Súper grandes, sí. Qué bonitos. Qué brazos son. Me parece que le saludan a uno. Qué gran rocas. Mira, Saúl, qué peces. Qué bonitos. Qué bien están. Joder. Mira este, qué bonitos. Qué boca tienen. Mira este, Alicia. Mira, esto parecen flechas. Qué bonito. Mira ese que color tiene. Qué bonito. Mira, medusas. Mira cómo hacen aquí una crítica. ¿Ves? Como yo critico, también hay que criticar. Porque luego, mira, así están los fondos marinos de hoy en día. Mira, como yo te he dicho antes la crítica que te he estado haciendo del zoológico. Mira, ahora aquí hacen una crítica también de lo que pasa en la realidad de la sociedad. Mira, yo he estado yendo a la playa en muchos lugares donde, sobre todo, hay más cultura en unos que en otros. Porque te vas a mazatarripa y todos a emborracharte, a hacerse sus selfies y a tirar sus vasos al mar. Que nosotros hasta andamos recogiendo ahí vasos y botellas. Mira, y aquí por lo menos no tiran tanto. Yo veo aquí hasta que, sin haber papelera, la gente hace los nudos con las bolsas para que se las lleven. Para que no pase esto. Mira, esto es el ecosistema que tenemos actual. Si no ves, esto es una crítica. Una crítica para que veas lo que pasa cuando tiras la basura al fondo marino. Así están los fondos marinos en la actualidad. Qué bonito esto también. Qué belleza. Mira, esos son como corales. Mira, mira, ahí también, mira. Mira eso. Redes y todas que quedan para ahí que se enredan luego los peces y se mueven. También las estas, como las tortugas, se enredan en las... Mira, qué bonito es este. Qué padre está. Y colores, sí. Y ese también. Qué bonito. Qué guapo. Qué padre. Mira, ya hemos llegado al final. Pero ahí más verdes. Qué bonito. Acuario de San Sebastián. Javier, pero el pico es que ni tan de... La tiendita ahora la va a usar. ¡Súper! Sí.